Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. En este vídeo vamos a analizar la decimocuarta carta de Seneca Lucilio. Si quieres ver cualquiera otra de las cartas anteriores o posteriores que suba después de este vídeo, están todas en esta lista de reproducción que te dejo aquí y también te lo dejo en la descripción del vídeo. Para esta carta elijo la edición de cátedra, cartas a Lucilio, edición de Francisco Socas, que es mi favorita, es la que más trabajo, como puedes ver, tengo aquí un montón de post-its subrayado con rotulador, porque es un libro que me gusta trabajar, es una guía para la vida, yo creo. Mi trabajo con estas cartas es traer las perlas que yo veo en cada una de ellas para que las puedas llevar a práctica en tu propia vida. Soy Pepe García, autor del libro sobre estoicismo práctico, siempre en pie, creador de elestoico.com, del podcast El Estoico y de este canal de YouTube que estás viendo, donde comparto vídeos sobre la sabiduría de los estoicos y entrevisto a gente que me inspira y que puede ayudarte a vivir una buena vida. Esta carta habla a Seneca sobre ser esclavo, no solo del cuerpo, sino también de aquellas personas a las que tememos, y también habla de la moderación, de cómo el sabio estoy contente de la moderación y cómo podemos aplicar esta idea a nuestra propia vida. Empieza hablando del cuerpo, dice, Me gusta esta idea de la esclavitud del cuerpo, también lo relaciona luego con la moderación, porque hay mucha gente, pues muchos influencers o muchas personas que se dedican a la salud, que son esclavos de su propio cuerpo, que no se permiten quizá disfrutar de algún placer de vez en cuando, sino que simplemente o siempre están castigándose si algún día comen mal, si algún día no han hecho ejercicio, son esclavos de su propio cuerpo, dice Seneca. Serán esclavos de muchas cosas quienes son esclavos de su propio cuerpo. Aquí dice las tres clases de cosas que tenemos que temer del propio cuerpo. La pobreza, las enfermedades y las agresiones que sobre nosotros pueden llevar a cabo los poderosos. Recordemos que Seneca vive en el primer siglo después de Cristo, al final está relacionado con la política, con la corte, y él ve barbaridades de cosas y de castigos y de torturas que los poderosos hacen a los pobres, a los esclavos. Aquí dice, De todas estas cosas, ninguna nos impresiona más que aquella que depende del poderío del otro, ya que se presenta con gran ruido y alboroto. Y aquí dice que la enfermedad, la pobreza llegan en silencio, pero los castigos corporales llegan con mucho ruido. Dice, Fígurate en este momento la cárcel y las cruces y los potros y el garcio y la estaca que se hace pasar por la entrepierna de uno hasta salir por la boca. Aquí dice como varias barbaridades que se hacían en la época, que tampoco voy a leer, pero básicamente dice las cosas que debemos temer del propio cuerpo. A mí me gusta el tema sobre todo de las enfermedades, pero sin ser esclavos del cuerpo tampoco. Habla también del sabio, dice, El sabio evita el poder que intenta dañarle, pero procura antes que nada no parecer que lo evita. Tenemos por tanto que andarnos con cuidado. Aquí se está refiriendo a que él estaba constantemente en esa cuerda floja, en ese sitio tan estrecho entre la vida y la muerte, que le pasó muchas veces a lo largo de su vida por estar en el poder, por estar en las esferas altas de la sociedad, cerca de emperadores locos, en la corte. Estaba siempre tanteando, estaba siempre entre la vida y la muerte, Seneca. Y dice, Aquí está hablando Seneca de algo que a mí me llama mucho, que es al final, como tú intentas no hacer daño a los demás, muchas veces permiten que los demás te hagan daño a ti mismo o que te pisoteen. Y eso es algo que quizás le pudo pasar en su propia vida, como decía en la corte, que él estaba siempre entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte, y él constantemente se tenía que mantener firme para que no se iese ni para un lado ni para otro. Y aquí acaba diciendo Seneca, Alejémonos de ambos extremos, es lo que dice, daña no menos el desprestigio que la altanería. ¿Qué solución encuentra él? Hay que acogerse a la filosofía. La propia filosofía ha de recibir un trato lleno de serenidad y de moderación. Sus escritos, hay que rendirse ante los buenos escritos, también ante los malos, que a veces hacen de salvoconducto. Y esta es muy buena idea. Muchas veces no siempre las cosas que leemos tienen por qué ser las mejores, sino que esas nos pueden dar paso a otras. Y para encontrar libros buenos, primero a lo mejor hay que pasar por libros malos. Aquí ya vemos cómo va mezclando ideas, pero no solo se refiere a los libros quizás, sino también a la propia vida. Y ya empieza a hablar de la moderación. Hemos empezado hablando de ser esclavos del cuerpo, de cómo andarnos con cuidado con otros, de no dejarnos pisotear, pero tampoco pisotear a los demás, de cómo recogernos en la filosofía, pero también él dice con moderación. Y aquí habla de la moderación. Dice, recordemos que es una de las cuatro virtudes estoicas. Dice, ¿cómo entonces? ¿Estará de verdad seguro quien siga tal propuesta, la propuesta de la moderación? Y dice, esto no puedo garantizártelo. Como tampoco en un hombre moderado, cabe garantizar la buena salud. Y pese a todo, la moderación produce buena salud. Se pierde alguna que otra nave en el puerto, pero ¿qué piensas tú que pasará en alta mar? Es decir, aquí hace muchas metáforas Seneca. Dice, se pierde alguna que otra nave en el puerto. Es verdad que alguna gente que vive con moderación puede tener enfermedades, puede tener pobreza, puede tener muerte, pero ¿qué piensas tú que pasará en alta mar? Es decir, si crees que sin la moderación pasa esto, ¿qué crees tú que pasa en el exceso? Pues seguro que todo eso y mucho más. Y aquí Seneca empieza ya a poner fin a la carta. Y empieza a hablar otra vez de la fortuna, de las riquezas, de la moderación. Dice, el sabio atiende al planteamiento global de la situación, no al resultado. Los comienzos quedan bajo nuestro poder, sobre el desenlace decide la fortuna. Y aquí habla de la dicotomía del control de forma más o menos indirecta, porque dice, los comienzos, cómo planteamos las cosas, están bajo nuestro control, pero el resultado no. Eso lo decide la fortuna. Y termina la carta diciendo, ahora alargas la mano para la moneda diaria. Es decir, aquí Seneca intuye que Lucilo está diciendo, vale, cierra la carta, pero dame siempre lo que dices al final. Y dice esta frase, disfruta mejor de las riquezas, el que menos necesita de las riquezas. Y me dirás, siempre me das citas de Epicuro o de Metrodoro, o de alguno u otro de su taller, refiriéndose a otras escuelas filosóficas. ¿Qué importa a quién dijera la frase? La dijo para todos. Esta misma idea la repite hace dos cartas, en la carta 12. ¿Qué importa a quién dijera la frase? La dijo para todos. Da igual a quién lo diga, si te sirve, quédatelo. El que necesita las riquezas, tiene miedo por ellas. Nadie disfruta, además, de un bien problemático. Al final, si estás siempre preocupado de las riquezas, como es algo que no está bajo tu control, es algo que puedes perder, nunca serás feliz, nunca sabrás disfrutarlas, y siempre estarás necesitando, necesitando, necesitando. Esta ha sido la decimocuarta carta, es en el Calucilio. En ella habla, como decía, de ser esclavos del cuerpo, de cómo navegar por la vida, en esa línea entre la vida y la muerte, con esa moderación, con ese cuidado, como hacía el sabio. Las tres cosas que hay que evitar, el odio, la malquerencia, el desprestigio, no dejarnos pisotear, acogernos a la filosofía. La moderación dice que puede tener problemas en algunas personas, pero que el exceso siempre, hace esta metáfora tan bonita, se pierde alguna que otra nave en el puerto, pero ¿qué piensas tú que pasará en alta mar? Y al final dice lo de que el sabio atiende a lo que está bajo su control, a los comienzos, al planteamiento global de la situación, pero no al resultado, pues el desenlace, lo decide la fortuna. Esta ha sido la decimocuarta carta de Seneca Lucilio, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal, dale a like al vídeo, coméntalo, di lo que quieras, di que te ha parecido, di si quieres que siga haciendo este tipo de cartas, di si te gustaría que comentara algunas otras obras de los estoicos para que las puedas entender mejor. Muchas gracias por tu tiempo, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo.